¡Ya te toco la naguala! ¡Ya te caiste, hermana chisguete! ¡Papá, te he hecho para el alma! Oliendo a pipí, nada podrá salvarte la vida. ¡Ay, hermana chisguete! ¡Ay, quemen en el chisguete la poche bollada! ¿Qué es eso del chisguete? ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Los días dos, Santiago! ¡Ven, chocolate! ¡Corre, chocolate! ¿Quieres ir con tu collar y cola, chisguete? ¡Ven, chisguete! ¡Entra de la vieja casona, chisguete! ¡Paola! ¡La naguala me robó! ¡Ey, quítate! ¡Auxilio! ¡Hermana, sálvame! ¡Córrele! ¡Voy, voy, Nato! ¡Aguanta! ¡Ay, que me arregué el chisguete! Siempre está bien asustado, chisguete. Ay, chisguete Es gracioso ¿Qué? Paola, mira esto No, en serio, mira Paola, sálvame La abuela me atrapó Ayúdeme Auxilio Ojalá que desapareciera Auxilio 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 Auxilio